...en lo que respeta a Dios. Yo soy contigo. Por eso yo me como una menta y la levanto y digo, bendíceme esta menta. Porque cuando yo echo gasolina, la echo en el nombre de Jesús. Y cuando yo la echo en el nombre de Jesús, lo contaminado se desborona y se aparta. Y la gasolina entra pura. Cuando la echo en el nombre de Jesús, el bombero que tiene la intención de engañarme con 20, me echa 20 de más. Me voy de aquí. La gente debería de introducir.